... ... ... ... ¿A qué se debe de que haces? Porque hay que defender la vida, el medio ambiente, no se trata solamente de darle agua a Cajamarca, se trata también de que protejamos los derechos de los niños que están protegidos por el trabajo de las mineras. Yo presido la Comisión de Niños y Adolescentes del Colegio de Abogados de Lima y es muy importante que desde aquí se escuche la voz también de las abogadas que queremos proteger a los niños y al país.